¿Sobre Buda? Sí, porque también la filosofía de Buda tomó como punto de partida la existencia del hombre. Érase una vez un monje que pensaba que Buda daba respuestas muy poco claras a preguntas importantes sobre lo que es el mundo y lo que es el hombre. Buda contestó con un ejemplo de un hombre herido con una flecha venenosa. El herido no preguntaría por curiosidad intelectual de qué estaba hecha la flecha, qué veneno tenía o desde qué ángulo había sido disparada. Más bien, desearía que alguien le sacara la flecha y le curase la herida. ¿Verdad que sí? Eso es lo que era existencialmente importante para él. Tanto Buda como Kierkegaard tenían una fuerte sensación de existir solo durante un breve instante y como ya hemos señalado, entonces no se sienta uno detrás de un escritorio para meditar sobre la naturaleza del espíritu universal. Entiendo. También dijo Kierkegaard que la verdad es subjetiva, pero no quería decir con ello que da lo mismo lo que creemos o opinemos. Quería decir que las verdades realmente importantes son personales. Solamente esas verdades son una verdad para mí. ¿Puedes ponerme un ejemplo de una verdad subjetiva? Una cuestión importante es, por ejemplo, la de si el cristianismo es lo verdadero. Esta no es una cuestión ante la que se puede tomar una postura teórica o académica. Para uno que se entiende a sí mismo en términos de existencia, se trata de vida o muerte. No es algo que uno se sienta a discutir por discutir. Es algo que uno trata con la máxima pasión y fervor. Entiendo. Si te caes al agua, no adoptas una postura teórica ante tal cuestión de si te vas a ahogar o no. En ese caso, no es ni interesante ni poco interesante. Si hay cocodrilos en el agua. Es cuestión de vida o muerte. Pues sí, tenemos que distinguir entre la cuestión filosófica de si Dios existe y la relación del individuo con la misma cuestión. Ante cuestiones de este tipo, cada individuo se concentra totalmente solo. Y a preguntas semejantes solo nos podemos aproximar mediante la fe. Las cosas que podemos saber mediante la razón son, según Kierkegaard, completamente inesenciales. Eso me lo tienes que explicar mejor. 8 más 4 es igual a 12, Sofía. Eso es algo que podemos saber con seguridad. Es un ejemplo de esas verdades de la razón. De las que todos los filósofos después de Descartes se habían ocupado. ¿Pero debemos incluirlas en nuestras oraciones? ¿Son cosas sobre las que meditaremos cuando estemos a punto de morir? No. Las verdades de ese tipo pueden ser objetivas y generales, pero por ello también resultan totalmente indiferentes para la existencia de cada uno. ¿Y la fe? No puedes saber si una persona te ha perdonado cuando has hecho algo malo. Precisamente por eso es importante para ti existencialmente. Es una cuestión con la que tienes una relación viva. Tampoco puedes saber si otra persona te quiere o no. Solo es algo que puedes creer o esperar. Pero eso es más importante para ti que el que la suma de todos los ángulos de un triángulo sea 180 grados. Y nadie piensa precisamente en la ley causal ni en las formas conceptuales en el momento de recibir su primer beso. No, serían locos. Ante todo, es importante la fe cuando se trata de cuestiones religiosas. Kierkegaard escribió Si puedo entender a Dios objetivamente, no creo. Pero precisamente porque no puedo, por eso tengo que creer. Y si quiero conservarme en la fe, tendré que cuidarme siempre de conservar la incertidumbre objetiva. De estar a 70.000 fanegas de profundidad en esta incertidumbre objetiva y sin embargo, creer. Me parece que la expresa de un modo un poco pesado. Anteriormente, muchos habían intentado probar la existencia de Dios, o al menos captarla con la razón. Pero si uno se da por satisfecho con este tipo de pruebas de Dios o argumentos de la razón, se pierde lo que es la propia fe. Y con ello también, el fervor religioso. Porque lo esencial no es si el cristianismo es o no lo verdadero, sino si es lo verdadero para mí. En la Edad Media, esta misma idea se expresó mediante la fórmula, creo que es absurdo. Si la religión cristiana hubiese apelado a la razón y no a otras partes de nosotros, entonces no se habría tratado de una cuestión de fe. Eso ya lo he entendido. Hemos visto lo que Kierkegaard entendía por existencia, lo que entendía por verdad objetiva y lo que incluía en el concepto fe. Estos tres campos se formulan como una crítica de la tradición filosófica y especialmente de Hegel, pero también contenía una crítica de toda una cultura. En las modernas sociedades urbanas, el ser humano se había convertido en público, decía Kierkegaard. Y la característica más destacada de la multitud era toda esa palabrería sin compromiso alguno. Hoy en día, a lo mejor utilizaríamos la expresión conformismo, es decir, que todo el mundo opina y define lo mismo, sin tener ninguna relación apasionada con el tema en cuestión. Estoy pensando que tal vez Kierkegaard podría haber dicho algunas verdades a los padres de John, pero no era siempre tan indulgente en sus apariciones. Tenía una pluma aguda y una ironía amarga. A veces lanzaba sutilezas tales como que la multitud es la mentira o que la verdad siempre está en la minoría. Señalaba además que la mayor parte de la gente tenía una relación de juego con la existencia. Una cosa es coleccionar muñecas de Barbie, pero es casi peor que una misma sea una muñeca, lo cual nos lleva a la teoría de Kierkegaard sobre las tres fases en el camino de la vida. ¿Qué has dicho? Kierkegaard opinaba que existen tres actitudes vitales diferentes y él utiliza la palabra fases y las llama fase estética, fase ética y fase religiosa. Utiliza la palabra fase para marcar que se puede vivir en las fases inferiores y de pronto daré el salto hasta una fase superior. Pero mucha gente vive en la misma fase toda la vida. Apuesto a que pronto llegará una explicación, además empiezo a sentir curiosidad por saber en qué fase me encuentro yo. Quien vive en la fase estética vive el momento y busca en todo momento conseguir el placer. Lo que es bueno es lo que es hermoso, bello o grato. En este aspecto se vive totalmente en el mundo de los sentidos. El estético se convierte en un juguete de sus propios placeres y estados de ánimo. Lo negativo es lo aburrido, lo pesado. Pues sí, conozco bien esa actitud. El típico romántico es por lo tanto el típico estético, porque no se trata solamente de placeres sensuales. También quien tiene una relación de juego con la realidad o, por ejemplo, con el arte o la filosofía con los que él o ellos trabajan. Vive en la fase estética. Se puede tener una relación estética o de observador, incluso con el dolor y el sufrimiento. Es la vanidad la que domina. Ibsen dibujó al típico estético en su personaje, Birgind. Creo que entiendo lo que quieres decir. ¿Te reconoces? No del todo, pero me recuerdo un poco al mayor. Quizás sí, Sofía. Aunque este ha sido un ejemplo, más de esa pegajosa ironía romántica, deberías enjuagarte la boca. ¿Qué has dicho? Bueno, tú no tienes la culpa. Sigue. Uno que vive en la fase estética puede llegar a sentir pronto angustia y vacío, pero en ese caso también hay esperanza. Según Kierkegaard, la angustia es algo casi positivo. Es una expresión de que uno se encuentra en una situación existencial. Ahora el estético puede optar por dar el gran salto hacia una fase superior, pero o sucede o no sucede. No sirve de nada estar a punto de saltar si no se hace del todo. Aquí se trata de un o lo uno o lo otro, pero nadie puede saltar el salto por ti. Tú mismo tienes que elegir. Eso me recuerda un poco a lo de dejar de fumar o de consumir droga. Sí, tal vez, al describir esta categoría de la decisión, Kierkegaard nos recuerda a Sócrates, que señaló que todo verdadero conocimiento viene desde dentro. También la elección que conduce a que un ser humano salte de una actitud vital estética a una actitud vital ética o religiosa tiene que surgir desde dentro. Esto lo que describe Avesen en Kierkegaard. Otra descripción magistral de cómo la elección existencial emana de una desesperación y miseria interiores la ofrece Dostoyevsky en la gran novela Crimen y castigo. En el mejor de los casos se elige otra actitud vital y de esa manera a lo mejor se empieza a vivir en la fase ética, la cual se caracteriza por la seriedad y las elecciones consecuentes según los criterios morales. Esta actitud ante la vida puede recordar a la ética del deber de Kant. Se intenta vivir de acuerdo con la ley moral, igual que Kant. Kierkegaard pone su atención ante todo en la disposición mental de la persona. Lo esencial no es exactamente lo que uno opina que es lo correcto y lo que uno opina que es lo malo. Lo esencial es que uno elija tener una actitud ante lo que es correcto o equivocado. Lo único que le interesa al estético es en sí una cosa divertida o aburrida. ¿Y no se corre el riesgo de convertirse en una persona demasiado seria viviendo de ese modo? Pues sí, según Kierkegaard tampoco la fase ética es la más satisfactoria. También en la fase ética puede uno llegar a aburrirse de ser tan cumplidor y minucioso. Muchas personas cuando se hacen mayores llegan a experimentar una gran sensación de cansancio. Algunos pueden volver a caer en la vida de juego de la fase estética, pero algunos dan un nuevo salto hasta la fase religiosa, alcanzando así la profundidad de 70.000 fanegas de la fe. Eligen la fe ante el placer estético y los deberes de la razón, y aunque puede ser terrible caer en las manos del dios vivo, como expresa Kierkegaard, es cuando por fin el ser humano encuentra la conciliación. ¿El cristianismo? Sí, para Kierkegaard la fase religiosa era la religión cristiana, pero también tendría una gran importancia para pensadores no cristianos. En el siglo XX surgió una extensa filosofía existencialista, inspirada en el pensador danés. Sofía miró el reloj. Son casi las siete, tengo que irme corriendo, habrá que huir a mamá. Dijo adiós con la mano a su profesor de filosofía y bajó corriendo al agua y al bote.